Si hay rumba, no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene el demo bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo por ay, ay, ay Lo que tú me digas, obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sacude, sacude Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de riar, ay, ay, ay Start ahí, no te pases de la raya Tranquil, tranquilo Start there Ya, let's start Hey guys, this is Daisy Shah I really hope that you like the dance And do let us know if you guys want us to dance again Or any other song Aaptee suggestions Definitly mohap di zahada welcome hai And do like, share, comment and subscribe to Adi Khan's channel Aur Yeh Nuriya channel Isko bhi subscribe to Adi Khan Thank you